Son siete colectores los que tenemos aquí en la ciudad. Nosotros estamos ahorita trabajando, va a quedar uno en este año al 100%, otros que ya llevan un 30% y esos son los que ya están programados como obra pública. Pero durante todo el año salen imprevistos, se colapsa alguna calle y estás cambiando por pedazos o por cuadras. Pero lo que ya estaba planeado, lo vamos a terminar, va a quedar uno al 100% y el otro que es el ribereño, que es el más grande de la ciudad, que es el que da vuelta a toda la ciudad, se abraza con la ciudad, ese es grandisísimo y vamos a quedar como en un 30%. Espero en el año que viene en el plan de obra volver a invertir una buena cantidad con este tema. Mi propuesta en México fue, yo pongo un peso, ayúdenme con otro peso y así vamos sumando para acabar con este problema. Nosotros a nivel nacional somos la segunda ciudad, desgraciadamente, en tener este problema más avanzado. Me platicaban en Pornagua que sí traen planes en Nuevo Laredo, porque como hablábamos de los compromisos internacionales, donde tienen más afectaciones de descargas de aguas residuales es en Nuevo Laredo y ellos también ya están muy interesados en venir a invertir en la ciudad. ¿Verdad?